Los trabajos de mantenimiento que se realizan en uno de los tanques de almacenamiento de agua tratada en la planta potabilizadora de Chilibre avanzan en un 50% según cronograma de trabajo del consorcio AB Chilibre. Así lo informó Leonidas Rodríguez, subdirector de ingeniería del IDAN. Los trabajos van según cronograma, no hemos tenido mayores inconvenientes, se mantiene el cronograma que se había previsto con el contratista. De lo que se trata es del cambio de losa del mencionado tanque por su avanzado deterioro. Algo que nunca se le dio mantenimiento, naturalmente no va a estar en buen estado. También recuerden que este tanque es de agua que está con cloro y hubo su agresividad en los aceros y por eso estamos haciendo esta medida de cambiar el techo, un techo nuevo por completo. ¿Y ese techo nuevo cuándo se procederá a colocar? Inmediatamente el contratista seguirá con los trabajos colocando el techo. Recuerden que es una cubierta del tamaño de un campo de fútbol, una estructura muy grande, tiene una profundidad solamente de agua, son 5 metros, más la altura libre, podemos estar hablando de casi 7 metros. Entonces hay que tomar medidas de seguridad con los trabajadores, con el uso de las grúas. Sin embargo, se había indicado que los trabajos podrían finalizar hoy domingo. No obstante, se han encontrado con algunos desafíos en el camino. Inicialmente el contratista nos presentó un cronograma de tres meses al 50%, es decir, ahora estamos tres días al 50%. Estos trabajos mantienen sin agua a un segmento importante de la población que ha tenido que ver suplida su necesidad con la compra de agua, abastecidos por carros cisternas y otros tantos, les ha tocado buscar agua yendo hasta las mismas instalaciones del IDAN en Chilibre. Dos días. Hace dos días. Dos días. Vienen hasta Cálida en abastecerse. Yo vivo aquí enfrente. ¿Cómo lo está haciendo? Como todos. ¿Ha tenido que comprar tiendas? Claro, claro, hay que comprarla. ¿Pero está consciente que este trabajo había que hacer? Había que hacerlo. Los camiones que tiene disponible la empresa, también la CP nos ha colaborado con Miraflores en esta parte de Bellavista, en la parte de los hospitales. Para la remoción e instalación del nuevo techo del tanque de almacenamiento de agua, se cuenta con una enorme grúa ubicada en uno de los patios. Filmar los trabajos está prohibido, incluso desde fuera del IDAN. Nos dicen que por seguridad estos trabajos comprenden varias fases. Se retiró una compuerta de hace 45 años que nunca tuvo mantenimiento. Se está ampliando el área de entrada de esta compuerta para hacer lo que llamamos el bypass y recreciendo las mamparas de los vertedores. La cubierta superior, que hoy se cambia, estuvo sin mantenimiento por 45 años. El techo nuevo ya está en Panamá y fue fabricado en España. Será de metal, con capacidad de resistir las inclemencias de nuestro clima. Para este lunes, espera que el IDAN emita un informe oficial de finalización de estos trabajos y en qué tiempo se restablecerá el suministro de agua.